Lo escuchamos. Muchas gracias, César. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y a nuestro querido público de arriba de corazones. Bueno, esta mañana, además de decirles lo mejor en este inicio de semana, quiero comentarles acerca de lo que son las operaciones informales de compra-venta de bienes inmuebles. Hay ocasiones en que nosotros no tenemos posibilidad de otorgar de inmediato una escritura pública, porque o bien no existe un notario que no se acomode con nosotros en cuanto a su cotización y honorarios, o que no tenemos la cantidad suficiente para el enganche, porque todavía no tenemos el crédito otorgado por el banco, que se yo. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad de hacer un trato para poder adquirir nuestra casa, para poder adquirir un departamento. ¿Qué hacer? La ley establece una alternativa que es hacer un contrato preparatorio. El contrato preparatorio, el contrato preliminar de compra-venta, tiene plenos efectos jurídicos y está reconocido por nuestro Código Civil en el artículo 1834, es decir, está legalizado, está reglamentado, existe la ley. Entonces, si usted, por alguna razón, no puede otorgar la escritura pública, insisto, hay muchísimos factores, no sé si la próxima semana puede comentarlo, algunos, ya en lo particular, una persona fallece, los hijos quieren vender la casa que es propiedad del papá o de la mamá, pero como no han tramitado el intestado y necesitan dinero, no pueden vender la casa porque no tienen escriturismo, tienen un círculo vicioso. En estos casos, la ley establece varias opciones, varias alternativas. Una de ellas es el contrato preliminar de compra-venta, otro la opción, otro la carta de intención. Yo me voy a referir hoy al contrato de promesa de venta. El contrato de promesa de compra-venta es un contrato por el cual una persona se compromete a otorgar una escritura pública respecto de la compra-venta de un inmueble con un cierto tiempo y debe de reunir todas las condiciones que tenía el contrato definitivo. ¿Cuáles son? Simplemente establecer con precisión cuál es el objeto o el bien que es materia de la compra-venta, el plazo que se va a fijar para otorgar la escritura pública, la cantidad a la que importa el precio o lo que vale la operación de compra-venta, el precio de la operación, qué cantidad se da como enganche, y, si es posible, establecer ante qué notarías se otorgaría la escritura correspondiente y, finalmente, la condición por la cual no se puede escriturar, establecerla. Por ejemplo, que se tenga que regularizar la cuestión fiscal, se tenga que quitar un gravamen, se tenga que tramitar un juicio sucesorio. Esas condiciones, mientras no se cumplan, no se puede otorgar la escritura, pero ya se puede hacer un contrato preparativo y de compra-venta. ¿Quién lo hace? ¿Es necesario acudir con un notario? Pues ya lo acabamos de decir, el notario no lo va a otorgar, porque va a decir a mí, trae la escritura anterior, que no tenga gravamenes para hacer la escritura en moda. Oye, pero es que murió mi papá. Ah, bueno, cuando permiten las asociaciones conmigo ya no se podría. Entonces, los licenciados en Derecho, los abogados, tienen la posibilidad de elaborar ese tipo de contratos. Que tienen una ventaja extraordinaria. El artículo 1838 del Código Civil, 1838, dice que si el promitente de venta rehúsa firmar los documentos necesarios para dar la forma legal al contrato celebrado, entonces en su realidad lo firma el juez. Porque una de las inquietudes que tienen las personas cuando se leen en este contrato es, y me van a perdonar el uso del lenguaje como que hay, ¿y qué tal si se me raja el vendedor? Entonces, en este caso, tendríamos que solicitar la intervención de un juez para que, en lugar de la voluntad del vendedor, el juez lo sustituya y de todas maneras tengamos celebrada la operación de compraventa. Por supuesto, mediante el pago del saldo de la operación. Si no lo quieren recibir el promitente del vendedor, entonces se le deposita en el juzgado y queda consumada la operación de compraventa. Este tipo de contratos, contratos preparatorios o contratos preliminares, curiosamente son más que usados, y a veces hasta más usados que las escrituras públicas. Muchas personas consideran que salen más baratos. Pues sí, salen más baratos porque no tienen la formalidad de una escritura pública, pero es importante que nuestro público sepa que lo correcto es hacer una escritura pública. Pero, en tanto que se otorga la escritura, para poder amarrar el trato, hay que acelerar ese contrato de promesa de venta o contrato preparatorio. Y con esto, licenciado, ¿se pueden dirigir con usted en un momento dado, si tienen alguna duda? Sí, con mucho gusto, si quieren tanto para realizar el contrato que tengan, o para disminuir alguno, y con mucho gusto les proporciono un teléfono, que es el 3319-599091, 3319-599091, que pregunten por parte, y si van del programa, les haremos un descuento especial. Perfecto. Gracias, Lee, que esté muy bien, nos vemos para la próxima. Para la próxima, si Dios quiere, un abrazo, se si cuide. Igualmente, cuídese. Gracias.